Obras inspiradas en ustedes y pensando en ustedes. Aquí va la soledad de nuestro mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo quiero encontrar el amor de ayer y en tu juventud volverá a nacer. Yo quiero encontrar el amor de ayer y en tu juventud volverá a nacer. Música Una noche más sin poder decir una noche más sin poder decir. Que hay en ti encontré la felicidad que mis sueños son vivir junto a ti. Que hay en ti encontré la felicidad que mis sueños son vivir junto a ti. Música Siempre de adorarte firmemente eres el milagro de este amor. Música 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 Música